¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jonathan Estrada y esta es una más de mis videocolumnas que puntualmente quiero presentarles durante todo este proceso electoral, esta campaña política que se está viviendo, principalmente aquí en Quintana Roo. Muchos candidatos, sobre todo los más novatos, están casi por renunciar. Algunos incluso, según referencias de algunos de sus miembros de campaña que me han llamado, quieren renunciar y han hasta llorado, llorado de impotencia, se sienten traicionados, se sienten abandonados por sus partidos políticos porque no les dan recursos, porque quieren que los partidos políticos, quieren que los candidatos hagan exactamente lo que les dicen que hagan y pues obviamente ya están tratando, mejor dicho, ya están entendiendo de lo que se trata este asunto. Los partidos políticos en sí no están jugando a ganar, están jugando a dividir el voto. Es decir, no se siente ningún triunfador, incluso Morena, Morena que con toda la soberbia que le impera a cualquier partido político que está en el poder y sobre todo recientemente, incluso Morena con toda y su gran soberbia también siente pasos en la azotea, porque por lo menos la alcaldesa de Benito Juárez, Mara Lezama, no ha dado buenas cuentas, no tiene popularidad, está su imagen cada vez más en decadencia. Vamos, no da tintes de alcaldesa y eso ha lastimado la imagen de Morena en el municipio más importante de Quintana Roo, electoralmente hablando, no porque otros no sean importantes, sino porque Benito Juárez es el municipio que alberga el mayor número de electores en todo el estado de Quintana Roo. Pues bueno, los candidatos de Morena incluso se ven muy confundidos, esos problemas entre si queda Susana Hurtado, si queda Erika Castillo, también la ha desconcertado demasiado. En fin, no hay un plan que muestre realmente a los partidos políticos que están respaldando a sus candidatos. Y eso ha puesto contra la pared a muchos de esos candidatos, sobre todo los que por primera vez son postulados en un cargo de elección popular, que desconocen además de las argucias y las concertaciones que se hacen entre partidos políticos. El PRI, por supuesto, que está jugando sus mejores cartas, pero no aquí en Benito Juárez, no en todos sus municipios. Digamos que la gran mayoría metió candidatos de relleno únicamente para hacer presencia y obviamente buscando un mayor número de votos, pero para las pluridominales. En donde se le está jugando bien, por ejemplo, es en Cozumel, con Carlos Hernández Blanco, quien parece ser que está nadando de pechito. Otro candidato que no es del PRI, pero que también parece ser que está muy bien posicionado y que tiene una buena aceptación, es en el sur, Manuel Valencia Cardín. Tiene también muy buenas perspectivas. Por lo que se ve, logró hacerla bien de opositor y esto le está logrando dividendos. Algunos otros candidatos, como Renata, por ejemplo, Güemes en Benito Juárez, que tiene una plataforma o una estructura de activismo muy consolidada, muy fuerte por su sindicato, que no le garantiza el triunfo, pero que por lo menos tiene ya un voto duro, digamos que un tanto cautivo, eso le da posibilidades de triunfo. Sin embargo, en la mayoría, en lo general, los candidatos se sienten, decía y reitero, y subrayo además, sienten traicionados por sus partidos políticos. No hay una estrategia que les esté brindando posibilidades de triunfo a ninguno, excepto los que en lo particular lo están haciendo, es decir, lo han cosechado o lo han cultivado para cosecharlo, y por otro lado, pues bueno, en su mayoría están siendo sometidos a estrictas normas o reglamentos de su partido político que no les convence, es decir, que ellos mismos se dan cuenta que no están penetrando en las preferencias electorales, que no están logrando con esas estrategias impuestas por los partidos políticos llegar al corazón o a la mente de los electores, lo cual, por supuesto, lo único que ha generado es un proceso electoral o unas campañas políticas totalmente desangeladas, totalmente. Porque incluso aquellos que tienen o que dicen tener experiencia, como Greg Sánchez, que se jacta de tener experiencia, pero, pues bueno, su imagen de corrupto, nadie se la quita. Realmente no está teniendo aceptación. Lo que sube a las redes sociales, a sus redes sociales, es lo que le conviene. Incluso por ahí mandó un video de dos segundos nada más, porque todo lo demás había sido crítica y habían sido reclamos que la misma persona le había hecho. Entonces su equipo de campaña lo editó y mandó dos segundos nada más del saludo final, pues porque no le convenía divulgar lo demás. No lo están teniendo muy fácil. Chacho Salvidea, uno de los que se considera más populares en Cancún, de Benito Juárez, tampoco la tiene fácil. Tiene un staff de personas, pero bueno, personas que él está pagando. No es gente que realmente lo esté siguiendo por amor o por simpatía. En fin, en lo general, si los candidatos o los partidos políticos están pensando únicamente que hay que ir de menos a más, se equivoca. La estrategia electoral actual no debe ser de menos a más. Al contrario, debe ser de más a más. Y eso se logra. Digo, tal vez suene un poco irrisorio, porque de más a más finalmente podría sonar como de menos a más. No, es decir, tienes que dar golpes o tienes que dar impactos muy fuertes ahora que puedan ir creciendo y hacerse extraordinarios en el futuro, al tiempo. Si no, abstencionismo. Ese es el que va a ganar. Gracias.